La Administración Departamental convocó a una reunión con los beneficiarios, confiar y planeación para buscar una solución a Laureles 1. Las familias que protestaron frente a la Gobernación de Arauca son beneficiarios del programa de vivienda Laureles 1 que están inconformes por la demora de la entrega de las casas. Una presencia masiva de beneficiarios de un programa de vivienda Laureles 1 que están inconformes por el tiempo que ha demorado este programa de vivienda que está desarrollando confiar en un convenio que hizo con la Gobernación de Arauca y obviamente pues al parecer ha habido demoras por parte del operador en la construcción de este programa de vivienda. La Administración Departamental se reunió con las familias beneficiarias del programa de vivienda. Se están invitando a una reunión con la directora de vivienda del departamento de Arauca y con confiar para escucharlos y tratar de darle solución a esas inquietudes. El Secretario de Gobierno Departamental dijo que desconoce la problemática porque es nuevo en la cartera. La verdad no conozco personalmente, ya sería un tema que tendría que abordarse con la directora de vivienda para que ella le pudiera dar impresiones concretas sobre ese tema. Ese programa de vivienda ha sido el dolor de cabeza del gobierno departamental.